Siendo las 12.30, con 34 minutos damos por inicio la sesión número 25 de la Comisión de Diricia de Turismo y Ciudad de Semanas. ¿Me explicas un poco si tenemos todos los... Enrique Alejandro González, enrique Alejandro González y Susana Maíra. Nos encontramos cuatro de las siete, con otra precónica. Gracias, como invitada, a la licenciada Claudia Habana. Gracias. Puedo darle con la orden del día. Primera, modificación de cómodo y declaración de apertura. Segundo, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Tercero, primer día a los asistentes. Cuarto, convocatoria a Castilla y Mícateca, la 2018. En puntos varios también vamos a ver de una vez lo de la convocatoria de la niña de Parví. Y en este punto, si lo están de acuerdo con nuestra aprobación, la orden del día. Bueno, adelante, Claudia, ya que están con vosotros. Gracias, sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Les voy a pasar a hacer un oficio, donde estoy solicitando que me chequen y vean la publicidad para el casting siguiente del pacto del 2018, que los paso por este lado. con la información, lo que queremos, las bases y cuándo va a ser el casting. Para ello empezamos. ¿Y qué fechas? ¿Vicimos un año pasado en el castellano? ¿Estamos ganando el tiempo? Estamos ganando el tiempo. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Sí. Ya, esto, si ustedes lo autorizan, o si hay algún cambio, me quedan para que el lunes yo amanecería con carteles pegados por el resultado. La convocatoria la puse el 2018. O sea, hasta que se va a cambiar, en el hecho de que la autoridad. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo es el rudo de las interdelegaciones y eso? Entonces, no recuérdeme. Bueno, que sigamos sin mano. En el sentido de que sí, la que dan interdelegaciones tiene un lugar en el setemple, algo de FAO. Sí, mira, a ver, se supone que este, si yo estuve investigando, y se supone que salgan las interdelegaciones que yo quisiera, hay que evitar, porque la verdad, eso es un gastador de dinero, o sea, es un dinero que la verdad, no sé por qué se está... Y no lo organizamos nosotros, o sea, no tenemos el control, los siguientes. Sí, no tenemos el dinero y el control, pero ahí te va. Yo estuve investigando, esto se hizo hace como 6, 7 o 8 años atrás, porque con las administraciones que hicieron esto, cuando era la señorita Tepa, no dejaba que participara ninguna delegación. Por eso hicieron el interdelegaciones, para que la señorita que ganara en el interdelegaciones representara las delegaciones en el setemple de Tepa, pasando automáticamente a, sin aceptar, pasando automáticamente a representar, a participar en el setemple de Tepa, representando todas las delegaciones, ok. Pero nosotros ya, este año, y creo que el año pasado, se aceptó en el casting a todas las delegaciones, o sea, está abierto para Tepa y sus delegaciones. Entonces, el interdelegaciones ya no tiene razón de ser, ¿no? No tiene caso hacerlo, o sea, señorita, lo hicimos porque ya teníamos el dinero, y porque llegamos a los que salió cuando, cuando llegué, se dice que tenía que hacerlo. Pero ese es lo que hiciste. ¿Y es que no hay ganadoras de interdelegaciones? Es que no hay ganadoras de interdelegaciones, 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 es que no puede participar, porque tiene 25 años, y para ello, que trabaja en el 96, es que es una señora. Entonces, ella no va a participar, ella va a participar ahora en diciembre, ella va a participar ahora en diciembre, en el Senetam, ¿me ganizó? No sé qué ganizó. O sea, me gusta que a usted no se va a ver. Va a participar. Pero, en el casting tenemos, si te fijas, es hasta los 24 años. ¿Por qué los hicimos a 24 años? Porque en la región no te acercan a 25 años. Entonces, si ganas TEPA, ¿cómo van a participar en la región si tengo 25 años? Lo que más que aquí tendrías que cuadrar, que los requisitos de interdelegaciones se homologaran con los requisitos de la señorita Tepatitlán. El problema es que en muchas delegaciones, a lo mejor no te va a dar los requisitos, porque no te encuentras con una de esas características. Pero no pude cambiar los requisitos ya, porque ya estaba ahí puesto el examenito y ya lo pudimos hacer cambiar. Que a veces en las delegaciones no están estrictos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te doy mi punto de vista y pues si estamos en tiempo de ahorrar y de reportar y no sé cuánto, a mí se va a hacer inútil un gasto. Yo, por mi parte, yo mismo tengo 100 mil gastos, a lo que ellos pusieron, de patrocinadores, a lo que ellos pusieron, pero nosotros pusimos 100 mil pesos. A mí los 100 mil pesos me ponemos a invertirlo en un de verdadero certamen de Tepat que es el que sí va a dar las bases. O sea, si hay una chica, no hay obligaciones que cumplan con los requisitos de la ciudad. Aquí, ahí dice, ahí dice, si tú te fijas, ahí dice, que, o sea, gente, dice ahí que para claren sus delegaciones, está, está escrita. Entonces, yo puedo aceptar a todas las niñas que vengan de las delegaciones y si en el casting van, si esta delegación es una de Tepat, pues ni modo, se lo ganaron, pues tengo una Tepat. Ahora, por ejemplo, está el caso ahorita. Yo tengo conocimiento que la chava de la tía de Guadalupe quiere participar en el casting, pero fíjense, no sé si se van a dejar de esta manera. No se va a aceptar en la tía de Guadalupe, en la tía, pero los clientes capillas de Guadalupe, y yo no sé si vamos a dejar que ella, a lo mejor, a lo que pasa, va a dar al casting. Lo de que pierden sus vías. Es la ganadora. Pero ella ya no... Pero no puede participar con la edad. Pero la guadalupe es su cliente. Entonces, ella quiere participar en un grupo de casting de Tepat. Yo no sé si... Eso es una de las interdelegaciones. Sí, eso es una de las interdelegaciones. Y yo... 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 La ganadora de interdelegación automáticamente entra. Pero como no es que no, yo no voy a entrar a ella, porque no, la edad ya se pasa. No sé si... Ajá. Entonces, esto es mi rato que yo me voy a ir pensando. No sé si van a utilizar que directamente la familia era un eventual... Y se ponga el ordenador. Sí. O hace casting de la niña, porque ella ya se pasa. Y que tengo entendido que la cantidad de mi hija se va a ir otra vez, ¿no? Sí, eso va a ser... Entonces, ¿vamos a coronar o no? No. ¿No lo pierdo? Al final, ¿qué dijo? Alguien dijo que... Sí, sí. Que era como ganadora, yo no sé si tiene. Sí, ¿no? ¿Es que lo comentó? Sí. Bueno. Ah, no pensó en la edad. Ah, es que ella es... Él es el crítico de la edad, ¿no? Sí. Pero no puede participar, no sé si me trata de participar, porque... Porque se pasa de la edad. Que no se está gastando. Yo también. Pues es para ser que de mí. Pues es. Pues andabas allá pariéndose, pero sin lo siguiente... Sí, no hay gente que nos espera, pero que le guardamos. Ah, bueno. Pues... A ver, si quieres eso, lo dejamos en un segundo. Sí. A lo mejor por un acuerdo, el comisión de turismo puede decir que como no cumplió, que la suplente, me va a cacar, se le va a salir de... Ajá. Y eso ya lo comentó, ¿no te aviso? Sí. Y el otro punto es, si se va a retirar el certamen de determinación. Eso lo tenemos, no lo podemos decidir nosotros. Tenemos que ver el acuerdo, cómo se autorizó, quién lo autorizó. Sí. Porque si se subió a al camino y todo eso, es lo que ya lo hicimos. Sí, también no es tan fácil. Sí, no, no es tan fácil. De todo punto, mira, ya no nos trajeríamos nosotros. Sí, es tan fácil. Entonces yo creo que, pues yo no sé si sería más fácil tener la cita de administración de verlo, porque nosotros ya no lo vamos a realizar. No, pero se supone que sí, pero está en el caso de que ya está. Son momentos de paz. Pero para mí me explica los grupos de comunicación. Sí, está bien. Y también como punto barrio, que quede una vez la convocatoria de la niña de Javi, que se hace por invitación directa a las escuelas, ¿verdad? Para ya subir los dos. Sí, a la, a las dos. Y eso no es castro, ¿verdad? La misma escuela, de la escuela. La misma escuela, de la escuela. Entonces, bueno, no sé si les guste esa forma que hicimos y de aquí tengo que, a mí se me hizo publicidad. No, 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 no. Yo creo que como cartel está bien, yo creo que como base, para presentar a su intermedio, le doy a un poquito más, ¿quiénes van a ser el caso?, ¿qué criterios se van a ser para decir más formalidad? Pero aquí dice, toma, mira, por ejemplo, y dice base, cerca de participantes de cabecera municipal o delegaciones, el arte, la edad, la estructura, los cien zapatos. Esos son requisitos, pero tú, para sacar una convocatoria, cuando tú sacas a un ayuntamiento, tú dices, si lo vas a comprar, ¿qué características tiene que tener? O sea, no es nada complicado. Ponle aquí el hermano de Felipe Castillo en una convocatoria escrita y ponle qué criterios de selección vas a tomar, ¿y cuántas se van a seleccionar? Y en el castillo. Y en el castillo, para que esa convocatoria se va a tomar. En el castillo, en el castillo, en el castillo se va a calificar. Exacto, eso va a ser tomada en cuenta. No, en el cárcel no. El cárcel está perfecto, se los han ahí descontrolado. El cárcel está perfecto. En un escrito, no digan la convocatoria, porque es la convocatoria que nosotros vamos a probar. Para su niño ya camino, pues, la de la maña. Pero, una convocatoria y la convocatoria... Con ese escrito, o sea, algo similar. Más externo. Este cárcel está perfecto. Sí, claro. Que se califica. La convocatoria, que voy a poner en la convocatoria, que voy a calificarlo. Así es. Exacto. Y va a poner la convocatoria. Sí. Y cuando se va a seleccionar. ¿Y quién los va a seleccionar? ¿Quién los va a seleccionar? ¿Quién los va a hacer? ¿A todo paso lo tienes que tener? Convocatoria. Sí. Ah, ¿no? ¿Convocatorias? No, 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 no. No, 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 no. Sí. No, 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 no. No, no, no. Entonces, por aquí se hizo. Vamos por terminar hasta en la comisión de discurso. Y se da semana. Gracias.